¿Cómo se hace cocinero, Ricardo? Pues me hice cocinero un poco por aventura. ¿Por aventura? Sí, porque mira, yo tenía un hermano que se hizo cargo de la Casa Vasca en Las Palmas de Gran Canaria y yo cuando aquello acabé el instituto y tal. Pero tú eres vizcaíno. Sí. Vale. Eso, sí, quería estudiar, quería estudiar. Lo que pasa es que mi familia paterna hace años fueron a Las Palmas y bueno, se han hecho ya oriundos de ahí, de hecho, mis sobrinos ya, y estos son, de hecho, son canariones ya, han nacido ahí la mayoría. Y bueno, pues se hizo cargo del restaurante La Casa Vasca, que era el centro de la Terpe Alay y yo cuando aquello acabé el instituto, estaba ahí indeciso qué quería hacer. Realmente quería estudiar enología, era una cosa que cuando aquello ya me llamaba la atención, siempre me ha gustado el mundo del vino, pero no pude apuntarme, matricularme, más que nada, cuando aquello era la Universidad de Tarragona, no me pude matricular y me quedé ahí un poco como en tierra de nadie, ¿no? Y entonces, pues mi hermano me dijo, oye, pues vente si quieres a Las Palmas, que he cogido la Casa Vasca, pues me echas una mano de lo que sea. La típica de hacer un verano, ¿no? Pues así fui, tal cual. Sí, por eso te digo que fue un poco de aventura, que bueno, dije, pues a Canarias, pues súper bien, ¿no? Allá calorcito, conocer la isla. Sí, oye, un poco de... Cambiar un poco de ambiente. Sí. Y bueno, pues ahí empecé en la cocina y a raíz de ahí descubrí que la cocina era maravillosa, que era muy grande, que había muchos tipos de cocina y hice una cocina tradicional, tradicional. La Casa Vasca era cocina súper tradicional. Pero bueno, al final descubrí que me gustaba y pues nada, me volví a Bilbao, pues empecé a trabajar en varios sitios, me apunté a la escuela de hostelería y ahí hice pues un poco el recorrido más legal, ¿no? Más como todo el mundo quería que hiciera, ¿no? A estudiar y tal. Y así, así empecé. Así fue. ¿Y cómo sale el Yandiola? Bueno, el Yandiola ha sido un poco el resultado de varios años de primero... Escucha, el Yandiola que todos conocemos ahora, el Alhóndiga o en el Centro Azcuna, como le llamáis ahora, viene de otro lado, o sea, no empezó allí, ¿no? Eso es. Realmente el primer restante que monté lo monté en Munguía, un pueblito de Vizcaya. Ahí monté un restante que era un restante tradicional. Cogí y monté lo que era el Chalgorri. Se llamaba Chalgorri. Ahí estuve, realmente estuve muy poco tiempo, estuve un par de años y de ahí lo que hice fue, me marché a Bilbao, porque ya sabes que parece como que todos queremos ir a la capital, que la capital es el fan, hay que ir a la... Lo más, ¿no? Y bueno, pues ahí abrí el Yandiola en Campo Volantín, al lado del ayuntamiento, estuve 10 años y luego salió el concurso. Joder, pero entonces tú abriste muy joven el restaurante. Sí. El primero, quiero decir. El primer restaurante lo abrí, si no me equivoco, con 28 años, recién casado.